Enchantimals. Cuentos salvajitásticos. Lengua verde, lengua azul. Muy bien. Listo para irse, señor pájaro carpintero. No más madera petrificada por un rato. Bueno, Spring, es hora de cerrar. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. ¿Por qué no... Limpias el hogar. Sí, ok. No quiero preocuparte, Spring, pero una lengua amarilla no puede ser normal. Amígdalas, colas, dedos... Lenguas. ¡Nada bueno! ¡Para nada bueno! ¡Listo! ¡Ups! ¡Qué torpe soy! ¡Mira! Una lava espacial. ¿Una qué? Creo que fue mi imaginación. Lo rellenarías con bolas de algodón. Ah, ok. Trate de inmediato si causa una lengua verde. ¡Cielos! ¡Eso es peor! Conserve la calma, a menos que la lengua verde se vuelva. ¡Azul! ¡Cielos! ¿Paleta? Por eso tu lengua es de diferentes colores. Ajá. ¿Y a mí? Me preocupé mucho. Creí que estabas enfermo. Creo que lo estoy. Demasiadas paletas, ¿verdad? No. No. No.